¿Miguel se va hoy más satisfecho o más preocupado por el trámite de un partido que muchos daban para ser mucho más tranquilo de lo que terminó siendo? Satisfecho, pero es que yo no entiendo por qué o quién esperaba una goleada en este partido. Claro que el Madrid era favorito, eso es indiscutible. Ancelotti ayer se desmarca en la conferencia de prensa porque es un poco el lugar común de los técnicos. Es muy raro que un técnico asuma esa circunstancia, pero el Madrid era favorito y hace valer dicha condición. Ahora, una aplanadora no ha sido el Madrid en la temporada, pero ¿cuál es la queja con el Madrid de Ancelotti? Va líder cómodo en la liga, una liga muy encaminada a su favor. Gana su grupo de Champions, avanza a la final de la Supercopa. Lo que ha sucedido hasta el momento de la temporada lo ha cumplido todo y prácticamente perfecto, salvo aquel tropezón con el Sheriff y alguna otra que me digan. Yo no entiendo por qué no habría de irse perfectamente satisfecho el Real Madrid con la consigna de ganar un título, que es la exigencia normal a este club que es el más grande de estos. Pero si nadie está diciendo que no se tenga que ir satisfecho y nadie está diciendo que no se lo merezca este Real Madrid, ni mucho menos. Yo creo que me estás entendiendo mal. Yo miro, igual que el vaso del Barça no lo veo ni medio lleno ni medio vacío, simplemente lo veo con agua y vamos a ver hacia dónde evoluciona. Te quiero decir que el vaso del Real Madrid no lo veo tan lleno, tan lleno como hace pensar eso que tú estás diciendo. Porque si vamos repasando partidos y vamos viendo cómo va evolucionando el equipo, a lo mejor no nos estamos dando cuenta de que no es esa apisonadora que dicen los números, que está resolviendo muy bien, que lo está haciendo de manera inteligente, que lo está haciendo con prácticamente 12 jugadores, que ahora es cuando viene el momento de jugársela y vamos a ver cómo pasa de factura el cansancio de una prórroga que nadie contaba al principio del partido y mucho menos de cómo ha empezado para los jugadores del Real Madrid. Eso es lo que estoy diciendo. Merecido, absolutamente. Gran temporada la que está haciendo Ancelotti con la misma plantilla que tenía el famoso técnico anterior que ganó tres Champions y poco más, pues también. Dilo, Manu, no te refieras así a Ciudad. Dilo, hombre. Que está jugando mejor que el Manchester City, que está jugando mejor que el Bayern de Múnich, que está jugando mejor que una serie de equipos que cuando tú los comparas y los ves, dices, bueno, el Real Madrid está muy bien en la Liga, está muy bien en la Copa y está muy bien en la Supercopa, a pesar de que un equipo con una crisis galopante como la del Barça le ha llevado hasta la prórroga y le ha hecho sufrir. Eso es lo que quiero decir. Que tiene mérito, que es un éxito absoluto. Que está líder absoluto. Y que lo está haciendo fenomenal Ancelotti, insisto, con la misma plantilla que tenía el anterior técnico, eso mejora todavía más la perspectiva del trabajo que se está haciendo. Es que si hay un pendiente, Manu, aprovechando que lo pones en la mesa, claro que hay un pendiente y por lo cual el Madrid no se puede ir plenamente satisfecho. La defensa del Madrid. Hay quienes claman que la defensa del Madrid es una muralla. Yo creo que es real que la defensa del Madrid tiene muchos problemas. Ese es el punto débil del Madrid y hoy quien no lo quiera aceptar es una completa mesedad. Pues yo no te lo acepto. Yo tampoco. A mí me parece muy ventajista tu comentario por el partido que ha hecho ilimitado y por la falta de Álava. Pero si miramos las porterías a cero que ha tenido el Real Madrid esta temporada, me parece que es mucho mérito de la defensa. Para que se den cuenta de ello y lo digan así, tal cual, con todas sus letras. Es más real lo que no quieres aceptar tú, Miguel, porque me da la sensación, y por eso te lo pregunto, que estás minimizando tú el rato del segundo tiempo en el que el Barça, a raíz de la entrada sobre todo de Pedri, que creo que hace un partido notable comparado con lo poquísimo de Frenkie de Jong en esa primera mitad, como el Barça, este al que se refiere Manu, porque es una realidad, este Barça a 17 puntos, este Barça en construcción, este Barça que apenas debutaba hoy a Ferran Torres, que recuperaba a Fati, que recuperaba a Pedri, este Barça de hoy tan inferior al Madrid, lo ha llevado al extremo y al tiempo extra. Y eso sí lo estás tú minimizando y lo estás diciendo como si no hubiera pasado nada y como si el Madrid no se estuviera aquí preocupado de que este equipo lo llevó al extremo el día de hoy. ¿Cuántas veces estuvo en predicamentos el pase del Madrid? ¿Cuántas veces? Ni un minuto del partido, Ricardo, ni un minuto del partido estuvo eliminado el Madrid, ni uno, ni un minuto de los 120. Pero tú eres un resultarista, tal cual, ¿no? Nada más, o sea, veamos solamente el resultado. ¿Entonces a qué se juega? ¿A formas o a resultados? ¿Se juega a formas o a resultados? Miguel, que un equipo que tienes a 17, 19 puntos en liga, que está en una crisis histórica impresionante, te lleve a la prórroga cuando tú estás jugando con tu juego. Es el Barcelona, el clásico, se juega a distintos tipos de partidos. Más allá de los méritos que haya hecho el otro equipo. Pero reconoce que algo, algo no tienes que haber hecho del todo bien. Muchas gracias por ver este video. Si no lo has hecho todavía, te invito a suscribirte a nuestro canal de ESPN Deportes en YouTube. Recuerda además que si vives en Estados Unidos puedes bajar la aplicación de ESPN Plus y tener acceso a más resúmenes, más análisis y más contenido exclusivo del mundo deportivo.